Para el presidente de la república Rafael Correa, quienes promueven movilizaciones en varios puntos del país, están utilizando como pretexto los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Con todo lo que hemos hecho, si yo fuera un irresponsable, estuviera para calentar el puesto, me cruzo el brazo y llego facilito al 2017, sin ninguna ola. Aquí no estamos para no hacer ola, aquí estamos para jugarnos la vida, por tener un país más justo. Sabíamos que haciendo algo siempre hay resistencia, toda acción crea una reacción. No esperábamos tanta reacción, no esperábamos la reacción de los empresarios, subestimamos la concentración de las empresas en pocas familias. Sabíamos que estábamos poniendo el dedo en la llaga, pero no sabíamos que ardiente estaba la llaga. Según el mandatario, esto evidencia el resurgimiento de una restauración conservadora, que aparentemente quiere desestabilizar al régimen. Se han tenido que engañar tanto, se han recurrido a la violencia, hay cualquier cantidad de dinero. Tienen asesores extranjeros, mexicanos, etcétera, que tratan de generar conflicto por cualquier acción o declaración, incluso el gobierno. La herencia la han analogado a la familia. Poner impuesto a la herencia ahora es atentar contra la familia. Sabésica atenta contra la familia. Europa atenta contra la familia. Estados Unidos atenta contra la familia. ¡Absurdo! Estadistas gobiernan para las próximas generaciones. Los politiqueros gobiernan para las próximas elecciones. Y lo que hay que hacer es poner este país en orden. El jefe de Estado explicó desde Bruselas el alcance de los dos proyectos de ley. El primero relacionado con la redistribución de la riqueza. El sistema que nosotros propusimos en Ecuador es muy similar al sistema B. Se engaña a la gente y estamos contra los emprendimientos familiares. Eso acaba de decir el alcalde de Quito en forma absolutamente irresponsable. Este señor en el 2021 quiere ser candidato. Habrá tiempo suficiente para probar quién dijo la verdad. Referente a la propuesta que permitirá regular la plusvalía, dijo que el objetivo es evitar que esto continúe enriqueciendo. A ciertos grupos de poder. Y reiteró que la medida no afectará a la clase media baja del país. También se está engañando. 75% de impuestos, sí. Después de considerar todas las mejoras. Después de considerar una tasa que actualmente es más del 7% por cada año. Descontando de ese valor 24 salarios básicos. Recién ahí se considera ganancia extraordinaria. Esto no va a perjudicar absolutamente a nadie. Salvo los especuladores. Grandes especuladores de tierra. El jefe de estado culminó su intervención. Explicando además del contenido de la ley de régimen especial para Galapagos.